salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cómo se hace un té de bugambilla para ello es importante poner a hervir una taza de agua en cuanto hierba apaga la fuente de calor y agrega las flores de 4 a 5 flores luego déjala reposar las flores por unos minutos y sírvela la infusión en una taza y agrégala una cucharadita de miel de abeja de esta manera se hace la infusión de bugambilla esperamos haberle resuelto su inquietud o su pregunta recuerde si gusta seguir nuestra página salud para la gente de mi tierra para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos con todos ustedes y que dios me los bendiga